La TV de cada día Meninos en la TV de cada día Comancha la televisión boliviana ¿Qué nos enseña? ¿Por qué está el feriado? Me programé el lunes No, no Ah, ya vamos a revisar un programa Para que usted descansa tan bien Vamos a estar botazos por ahí Si nos vemos, recoge Emancipación y contrahegemonía en Bolivia Estrategias para destruir la dominación cara ¿Qué me pasa a decir? Pausa enseguida, tenemos mucho más de esta tarde Sí Pausa enseguida, tenemos mucho más de esta tarde Sí Y a mí entero Entonces, está perfecto que venda la polla ¿A qué la va a tener ahí, juntando mugre? ¿Usted, Álvaro, por ejemplo Yo vendí mi anillo de promoción No te creo La presentadora ¿Cómo la da la presentadora? A ver si está en la puerta una vez A ver si estabas Cuando saliste Qué lindo estabas Venía a decirte mil cosas Y no dije nada ¡Avisar que está al aire! La agrupación Vivencias junto a nosotros Chicos, mil felicidades Y vamos a recibir de esta manera El Año Nuevo Tenemos sorpresas, tenemos invitaciones Estamos junto a Comprar, maldicómonos Tomo, un pastel Este siempre es el que ¡Miguelos, mi cabrón! ¡Miguelos, mi cabrón! ¡Miguelos, mi cabrón! Sentierro del pepino Va a haber la elección del chuta Del pepino, la cholita Va a ser increíble A la de mi lado, a la de mi diesta Pensando seriamente Que candidatearla Para ser la cholita La cholita 2012 Yo pensé que le íbamos a desenterrar Tiene cara de calabrita Pero no, 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 no No, no, no Anticipando lo que será ya El recibimiento al 2012 Que no les Que no les vengan a meter el dedo a la boca Como llegan a la gente Que no les metan a ningún lugar Nada, no, solo a la boca Ay, Martín, qué egoísta Y ella tenía que meter el toque El dulcecito para este último programa Que no les vengan a meter el dedo a la boca Como llegan a la gente Que no les metan a ningún lugar Nada, no, solo a la boca Ay, Martín, qué egoísta Esto es una pieza del ojo Esto es una pieza del ojo